... Tiene que levantar su brazo permanente... Se viene Araujo, se viene Araujo, se viene Araujo, lo tocaron, lo tocaron, lo penal, para mí es penal, para mí es penal... Le hicieron penal a mi sobrino, sí, penal para Boca, opina J.R. Bueno, vamos a acompañar el recuerdo, acá está el recuerdo de la imagen, Araujo que trabajó todo este primer tiempo entre los marcadores centrales. Ahora se iba por la izquierda, lo estaban rodeando, a ver, ahí entra el auto. En casi 36, allí va Rolando, ya lo va el arquero, estupendo, va Ontoya controlando la ejecución de este penal ejecutado por Rolando Schiavi. Y el partido continúa, 0 a 0. Rolando Schiavi Rolando Schiavi Rolando Schiavi